Barack Obama resaltó el domingo la extraordinaria alianza de su país con España, en una simbólica pero breve visita de menos de 24 horas. El presidente de Estados Unidos se reunió primero con el rey Felipe VI y más adelante con el jefe de gobierno español saliente Mariano Rajoy, aunque evitó entrar en polémicas sobre las negociaciones para formar gobierno tras las segundas elecciones en seis meses. Le deseo suerte al primer ministro. Él no entró en detalles, por cierto, y no es mi trabajo averiguar todos los pormenores de las negociaciones para formar un gobierno español. Pero estoy seguro que cualquiera sea el gobierno que surja, podremos trabajar efectivamente sobre toda una serie de temas. Luego de la negativa del Partido Socialista PSOE de apoyarle, Rajoy dijo que hará todo lo posible para encontrar mayoría, y apuntó a los problemas económicos que traería una nueva vuelta a las urnas. Que se hayan repetido las elecciones por primera vez en la historia de España fue una mala noticia, pero que se volvieran a repetir sería una broma y una broma desde luego de muy mal gusto. Obama también mantuvo breves reuniones con los líderes de la oposición. El mandatario debió recortar a la mitad su estadía en suelo español, la primera de un presidente estadounidense en 15 años, para regresar cuanto antes a su país luego de la matanza del jueves de cinco policías en Dallas. La relación entre los policías y la comunidad.